Interrúmpame si me equivoco. Farouk, Al-Basir y el PLR toman el poder en Irán justo el día del terremoto, convirtiéndose en una amenaza. Unas semanas después enviamos 50.000 marines para eliminarlo y entramos en guerra con Irán. ¿Estoy en clase de historia? ¿Cuál fue su papel en la persecución de Al-Basir? Esa pregunta es muy amplia. Entonces seré más específico. Su primera misión. Al principio teníamos que realizar una EDC tras los ataques aéreos al norte de Teherán. Evaluación de daños de combate. ¿Por qué hacían eso? Procedimiento estándar. Buscábamos un objetivo importante que hubieran alcanzado. Por lo que sé, no está usted acostumbrado a seguir el procedimiento. Hábleme de su relación con la teniente Colby Hawkins. Era piloto de un F-18. ¿Ella? No la conoce. Según entró usted, ella se involucró en un ataque aéreo contra Al-Basir. Hawkins, acabamos de declarar la alerta 1. El plan ha cambiado. Vamos a despegar ahora. El comandante aéreo dice que hoy tenemos prioridad. No estamos aquí para prestar apoyo aéreo a unos acojonados. El DAS nos informará en vuelo. Pero básicamente es una misión de ataque sobre Teherán, en el aeropuerto de Merabad. Inteligencia tiene imágenes por satélite. Creen saber dónde está Al-Basir. Así que, enseña los colmillos, Hawkins. Vamos de caza mayor. Eso es todo. Hay enemigos iraníes en el área. Factor de riesgo 9.7. Farouk Al-Basir está a punto de tener un día muy humano. Vale, vamos a por ellos. Cierra la cabina. ¿Quieres? Tiburón 4-6, pase el segundo. Tiburón 4-6, recibido. De acuerdo, señor. Necesito que active los frenos y compruebe los planos y enlaces. Ya lo ha salido, Hawkins. Planos y enlaces en el lado izquierdo. Bien. Planos por la derecha. Sistema comprobando al momento. Inicia visor de pantalla del casco. Tengo una luz verde ahí delante. Cambia a cañón. Vale. El cañón gira. Está bien. Comprueba los misiles. Sistema de misiles rastreando. Arma y comproba las venganas. De acuerdo. Las armas y las contramedidas funcionan. Extremos bien. Antes bien. Antes bien. Sin luces de salida. Vista y atrás. Allá vamos. Vamos. Vista y atrás. Otero 1. Miren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Impacto directo! Tenemos contacto visual con camiones de combustible cruzando la pista del despegue, se dirigen a los cazars, recibido, a 7-2-2, te marcamos con láser los objetivos, recibido, recibido, ya llego, permaneces a la espera 4-6 recibido, de acuerdo Hawkins, cambia infrarrojos y encuentra a esos aviones 4-6 junto a la terminal principal, ahora hay uno cruzando la pista Hawkins, mantén la vida en el medio todo el rato ¡En el blanco! ¡Buen disparo! Mantrando vuestro objetivo, vamos más fuera ¡Buen disparo! ¡Lanzando bombas! ¡Tres segundos! ¡En el blanco! ¡Buen disparo! ¿Qué es lo que le pinta de ver si dan depósito principal de combustible? Tengo vuestro láser, voy a entrar ¡Buen disparo! Tengo un 4-6, ahí aviones saliendo de esos búnkeres reforzados, intentan despegar, cambio 4-6, recibido Hawkins, atenta a esos tres búnkeres al otro lado de la terminal principal Usa el infrarrojo y marca los con láser para 7-2-2 Eso es, aguanta ahí Impacto directo Aquí llegador uno, tenéis otro caza dando la vuelta en la pista ahora mismo ¡Buen disparo! ¡Este es el último! Aquí llegador uno, tengo tres vehículos avanzando por la pista, podría tratarse del objetivo importante, espera Tengo un 4-6, estén atentos para atacar si se verifica el objetivo, recibido ¡Recibido! ¡Diabundo Hawkins! ¡Espérate para atacarles con una pasada de ametralladura! Segador uno, pesado 2-1-2 Atención, una aeronave se les acerca desde el sur a baja velocidad 5-0-2, tienen contacto visual, cambio Recibido, es un helicóptero, parece que se dirige hacia los vehículos Recibido, tienen a 4-6 en posición 4-6, aquí llegador uno, necesitamos que salgan de los coches para poder verificar el objetivo Permanece del espejo para atacar ¡Recibido! ¡Bull 2-3-3! ¡Túñamos con láser para una pasada de ametralladura! ¡Recibido! Recibido, alto y claro, vamos a dar la vuelta Definitivamente son del PLR, tenéis vía libre para atacar ¡Vía libre! ¡Vista zona! ¡3-3 está a la espera! Recibido, dos segundos Se está subiendo el helicóptero Recibido, tres segundos Recibido, tres segundos Llegador uno, a todas las dos unidades, tenemos unidades a guiadas asegurando la noche El helicóptero continúa con el ataque de las tres Recibido, recibido Incomprendido Apaga la cámara y volvamos al punto aviones Pensado dos, una, dos Tiburón cuatro, seis, saliendo de la zona objetivo Recibido, diríjense a LUMBO 040 Cuidado con el tráfico al volar sobre el agua 2-1-2, corto y cierro Aproximándote con un ligero desvío Corrige el curso en tres millas Tiburón cuatro, seis, dos millas fuera Gancho bajado Tiburón cuatro, seis, tenéis el gancho bajado Vais bien, tenéis la bola Tiburón cuatro, seis, encendo de planeo Impulso, pósalo, comprueba la bola Tengo la bola, voy a aterrizar 20 minutos sobre la bola 800, 750, 600 Potencia, potencia 550, 500 Justo en la bola, aterriza